Avisame cuando tengas gasofa ¿Qué? Avisame cuando tengas, vamos a pillar gasofa ¿Qué? Gasofa Vos de tu subtitulo gallego, boludo Gasolina, eh, no gasofa, ¿qué? No, esto A esto no le gana nadie Vos con tu subtitulo gallego Vengan acá Teóricamente son españoles Gallego No hiciste los gallegos Homofóbico Me viene aquí Dame un bontiquín Dame un bontiquín Dame vómito Un bontiquín Un bontiquín Un bontiquín ¡Para, zombi! Hijo No te mato nomás porque no soy racista ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Porque... Técnicamente son otras razas No Son una raza muy agresiva de humanos Son humanos infestados Son caníbales y se están haciendo pasar por zombies No me preguntes que es el tanque por... ¿Eh? ¿Qué ahora son africanos? Bueno... Y ahí es que aquí estamos llegando ¡Me llevó el smoker! Te lavió todo El smoker te está lamiendo No, en realidad le estaban pagando a los muchachos Es feo... Le dió un disparo con este rifle En... En la costilla izquierda Lo que debe de oler eso Lo que debe de oler eso Vos... Vení... Dale, vamos Sigue... Sigue todo... Todo mal sigue esto Hay una Witch por acá Pero... No, la veo... ¡Activa el auto! ¡Activa el auto! ¡Activa el auto! ¡Activa el auto! Genio! ¡Master de la vida! ¡Anda a fin a la guitarra! ¿Por qué andas tan lento, Alejandro? ¡Dios mío! ¿Qué cosa me cambiaste acá? No le cambié nada más que el matizador ¿Le bajaste? No... Sí, le bajé Pero me quedó como lento No, bueno, está acá mi computador A Alejandro le gusta ver las cosas El mundo lo ve en dos frames Por segundos 15 frames por ahí Es para que vea lo que yo sufre, viste ¿Qué? Que fue como... 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 Desesperado por el apocalipsis zombie Pero ustedes son zombies Que golpean la puerta Tanque A la puta Ah, ya, hay un tanque Me puedo mover porque están pegando Ahí lo veo SRK Golpeó 20.000 veces el auto No lo veo Abajo tú No lo veo no existe Bajá y vas a ver si... Que existe muy... Existe demasiado No lo veo Acá para que no me corre a mi Ya queda por acá No tengo más municiones Y el tanque se fue para atrás Me encajó un pedazo en las piernas Y... No, no suba, Franco No, 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 no No, 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 no No hace falta que suba, gracias 5 7 7 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 14 15 15 15 15 15 16 15 20 19 19 20 20 20 Excepto ahora la idea de dejarla atrás, pero bueno, ya estoy acá. Necesito de ayuda a alguien, solo por 5 segundos. No puedo hacerlo de mi lado, dame alguna ayuda. ¿Estás bien? No, 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 yo le quiero levantar, hijo de puta. Tarde. Reload. ¿Qué le pasó aparte? Que cosa? No sé, se cayó de onda. Y si no es... ay dios. Nada, vale. Me voy a romper la pared. No le discrimine, no le discrimine. Como que no. Si me gomita toda la cara. Toda, toda la cara me gomita. La cara de los chicos. No veo nada. 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 Esa... la halle de casa A ver... Esa... ¡Jur!